La agricultura Con su catumare a la espalda, las mujeres caminan hasta la chagra, cortan la planta de yuca con su machete y desentierran las raíces que luego transformarán en variados alimentos. Antes de hacer la chagra, eligen un lugar que esté a salvo de las inundaciones del río. El médico tradicional protege el terreno y pide permiso a los dueños del bosque para usarlo. Luego los hombres de la comunidad talan y queman el bosque de manera controlada para que las cenizas abonen el suelo. Al llegar las lluvias, las mujeres siembran la yuca, el maíz, los frutales y los demás cultivos, así como plantas medicinales y tintorias para distintos usos. A la mujer le corresponde el trabajo de la siembra porque existe una relación simbólica entre su fertilidad y la de la tierra. Tanto así que hasta hace algún tiempo las mujeres indígenas acostumbraban a dar a luz en la chagra. Los hombres también siembran, pero solamente las plantas sagradas y se encargan de tumbar el bosque para una nueva chagra cuando el rendimiento de la primera disminuye. Esto ocurre tras dos o tres años a causa de la pobreza del suelo amazónico. Entonces la chagra es devuelta a los dueños espirituales para que el bosque se regenere. Aunque continúan visitándola porque quedan allí plantas útiles, árboles frutales y animales de los que pueden beneficiarse. Cuando necesitan condimentar un alimento o preparar un remedio, les basta con tomar lo necesario del huerto familiar. Y los excedentes de las cosechas los venden en mercados de ciudades cercanas y con el dinero obtenido compran algunos productos que requieren.